Mañana nos da mucho gusto que nos acompañen de parte del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Leonardo Ponce, él es promotor de servicios de prestaciones sociales con varias invitaciones. Bienvenido, licenciado, ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos. Yo con el gusto de saludarlo, además, claro que nos aventamos el maratón de comida, no pusimos límites, este, en estas en estas fechas decembrinas, y yo decía, qué triste empezar el año comiendo como conejo, pura lechuga. Pura lechuga, ¿Verdad? Bueno, pues aquí les vamos a dar una opción para que lo acompañemos de la lechuga y tenga más este beneficio, esa recuperación del de la salud, a través de las diferentes actividades que se tienen en el Centro de Seguridad Social del IMSS, en donde tenemos actividades deportivas que nos van a ayudar muchísimo a mejorar nuestra calidad de vida en cuestión de peso, un peso saludable, y también tenemos actividades deportivas, bueno, deportivas, culturales, de capacitación, en el cual hacemos una atenta invitación a todo, a toda la población derechohabiente y no derechohabiente para que se integren a estos cursos y talleres que tiene el Centro de Seguridad Social. ¿Dónde está ubicado este Centro de Seguridad Social? O sea, dicen, es que es del IMSS, ¿Dónde, dónde es? Sí, hay varias clínicas, varios puntos, varios hospitales. Exactamente. ¿Dónde están las albercas del IMSS? Ahí, fácil, ese es el Centro de Seguridad Social, a un costado de la guardería, a espaldas de la clínica uno, a espaldas de la clínica uno, del hospital general de zona número uno. Ese es el Centro de Seguridad Social, en donde, pues, tenemos diferentes actividades para toda la familia, desde seis años hasta cien años, si gustan, y tienen la posibilidad de acompañarnos los adultos mayores. Las diferentes actividades, como por ejemplo, promoción de la salud, una alimentación saludable, depresión para los adultos mayores, formación de cuidadores para adultos mayores, grupos de ayuda mutua, hablemos de educación sexual e integral, jóvenes en pareja, manejo de duelo, y curso de primeros auxilios, en lo que es el área de promoción para la salud. Aquí veo que también ustedes están promocionando terapia psicológica gratuita. Claro que sí. Para la gente. ¿Y esto es solamente para derechohabientes? No, va a derechohabientes y no derechohabientes. Ok. Sí, y la atención terapéutica, este, psicológica, es de manera grupal. Ok. Sí, grupitos de cinco, seis, ocho personas. Muy bien. Si nos vamos a la parte deportiva, que es lo que. Claro. A veces nos llama más la atención en esto, en estas fechas, después de ese maratón alimenticio, diversión, y goce al paladar, tenemos la actividad de básquetbol, voleibol, natación, fútbol, box, así como danza aérea. Ok. Danza aérea de eso, ahora sí que esta actividad que se maneja con telas en el aire, esa es la danza aérea, ¿sí? Actividades que se llevan desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche. Pues sin importar el horario de trabajo. Exactamente, exactamente, sí, ya claro, y dependiendo la actividad, hay horarios de las cuatro a las seis, de las cuatro a las ocho, de las nueve a las diez, etcétera, pero son actividades que tenemos desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche. Esto en cuanto a lo deportivo, pero también hay cultural. También tenemos actividades culturales donde vamos hacia el teatro, hacia la danza folclórica, coro, guitarra, música indicando individual, así como ritmos afrolatinos, cumbia colombiana, y lo que es este danza creativa. Muy bien, muchísimas actividades realmente, incluso pues estamos viendo que tienen algunos talleres, pues hasta aquellos que dicen, oye, pues quiero empezar un negocio en casa, una nueva habilidad dentro de mis propósitos del año nuevo, está aprender cosas nuevas, o sea, hay varios talleres interesantes. Sí, tenemos dentro de esos talleres, vamos a empezar por los chiquitines, en donde tenemos dibujo y pintura a partir de cinco años, a diez años, tenemos diseño y decoración de uñas, así como arte y diseño en bisutería, tendencia del maquillaje, elaboración de platillos saludables, panadería inglés, apoyo escolar a niños a partir de los seis años, y paquetería básica de computación. Y estamos aperturando, aquí no lo tenemos, pero es un taller de alebrijes, en donde, les digo, es abierta la posibilidad para todos, como si lo fuéramos, si lo hubiéramos como un club, si es un club que tiene el seguro social para personas derechohabientes y no derechohabientes. Y ahora, ¿y qué tan accesible es para nosotros los ciudadanos? Híjole, eso es lo más difícil. Les vamos a cobrar seis pesos hora clase. Seis pesos. Hora clase, derechohabiente, siete pesos hora clase, no derechohabiente. Si tu curso dura cincuenta horas, multiplico los seis por cinco. Trescientos pesos nada más. Trescientos pesos durante, ese es lo que dure su curso. Cualquier, o sea. Va dependiendo, todos tienen el mismo costo, va a subir el costo dependiendo la duración del curso. Ajá. Si son diez horas, si son veinte horas, si son cincuenta horas. Muy accesible, la verdad. Muy, muy accesible, en donde este pagarían, vamos a decirlo así, trescientos pesos del curso, más ochenta de pesos de inscripción anual. Se fijan que no tiene nada de accesibilidad, ¿verdad? Oye, está increíble. Además decir, por ejemplo, para las personas que nos ven, siempre empezamos el año con ganas de 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 aprender mucho, de comer saludable, de cambiar algunos hábitos, incluso pues algunas circunstancias, como bien lo deseamos aquí, de por ejemplo, pues un manejo del duelo. Claro. Primeros auxilios, la formación de cuidadores para personas adultas mayores, que es importantísimo también. Y ahora uno dirá, ¿hasta cuándo tengo? ¿Puedo ir cualquier día o cualquier mes? O en fecha de inicio o o o el tema del del cupo. Ya ahorita estamos en proceso de inscripción. Ok. Ahorita ya estamos en el proceso de inscripción. Este son cursos, vamos a decirlo así, muy dinámicos, dependiendo de la duración. Hay cursos que te duran cincuenta horas, si son lunes, miércoles y viernes, o si son martes, jueves, o es una vez a la semana. Pero estamos, son cursos dinámicos que tienen inicio a partir de esta semana. Muy bien. Y estamos en ese proceso de de inscripción y de inicio de actividades hasta el mes de junio. Sí, junio. ¿Por qué? Hacemos un inter, lo que es el mes de julio, tenemos el programa vacacional. Terminamos el programa vacacional y en agosto volvemos a retomar todos los cursos. Muy bien. ¿Cómo le puede hacer la gente que esté interesada? Es por teléfono, es en persona. ¿Cuál es el proceso para quienes estén interesados? Tienen que acudir al centro de seguridad social. Ok. Estamos ubicados en Avenida de la Convención Sur. A un costado, les vuelvo a repetir, de la guardería a espaldas del hospital general de zona número uno. Muy bien. Acudir ahí con nosotros, este, llevar la la documentación necesaria, que es, este, um, eh, CURP, que es, este, credencial del del INE, sí, este, acta de nacimiento. ¿Y si son derechohabientes? Si son derechohabientes, su credencial, su carnet de citas. Ok. Si no son derechohabientes, pues no necesario llevar esta, esa. El INE y el acta de nacimiento. El INE y el acta de nacimiento. En caso de que sean menores, pues la identificación oficial del padre o madre o tutor. Ok. Del menor. Muy bien. Y del INAPAM. Y del INAPAM, ah, en caso, es cierto, se me pasaba esa parte. La del INAPAM. Del INAPAM para en caso de que sean personas adultas mayores. Muy bien. Porque recordemos que tenemos, cubrimos todos los grupos de edad, desde niños, adolescentes, adultos jóvenes, y adultos mayores. Pues muchísimas gracias. Ahí está la información, no hay pretexto, porque a veces decimos, bueno, ahora sí que pasa la cuesta de enero, pues aquí más hecha la medida no puede ser. Cierto. Accesible para todos, para hecho un plan familiar, puede ir la mamá a una cosa, el papá a otra cosa, y el niño a otra, y prácticamente, pues, empezar el año con el pie derecho. Muchísimas gracias, Leonardo Ponce, esta es tu casa, y estaremos al pendiente. Muchísimas gracias a todos ustedes por el espacio, y pues esperamos a toda la población derechohabiente y no derechohabiente, para que asistan a todos los cursos, talleres que tiene el Seguro Social a través del Centro de Seguridad Social. Muchísimas gracias. Para que nos ubiquen rápidamente donde están las albercas del INS. Muchas gracias. Leonardo, muchas gracias. Gracias.